No, en una charla que pude tener con él, porque yo pedí hablar con él personalmente, plantearle el tema de la energía, le planteamos que Concordia es una ciudad que en estos 4 años están haciendo obras que la van a transformar completamente, obras que estaban planificadas para 20 años, se va a transformar, no solamente por la planta de agua, sino por la planta de tratamiento de flentes cloacales, que va a ser la primera ciudad seguramente de la costa del Uruguay, que se va a licitar esa obra que viene con financiamiento de la CAF, el relleno del campo del abasto, el aeropuerto que estuvimos ayer en el VIP también, todo lo que es la iluminación LED de la ciudad, el hábitat, este PROMEBA, el proyecto del Fondo Fiduciario del Manzore. Y le planteamos porque para cambiar la matriz realmente de la ciudad de Concordia que se transforma en una ciudad realmente industrial y turística, necesitamos potenciar esos sectores. Y así que se le entregó el proyecto de poder nosotros recibir las regalías en especies, que significa recibirla en energía, al valor que se le compra a Salto Grande. Y entonces, una vez que se lo expliqué, primero cuando se lo planteé me dijo verlo con el gobernador, y después cuando le expliqué que era un tema de regalías de la región, de Concordia, y que tenía que ver el gobierno nacional en aceptar esa propuesta, me dijo que la iba a estudiar. Así que sé también que el gobernador estaba en reuniones en estos días con el ministro de Aranguren. Así que se está empujando fuertemente entre provincia y municipio para lograr ampliar la tarifa social en Concordia, que solamente 10.000 usuarios de 54.000 tienen tarifa social, queremos llevarlo a 22.000, son 12.000 usuarios más, tener esta energía diferencial para estos sectores, y después una tarifa más barata para toda la comunidad.